Hola, pequeña. ¡Ay, no me toques! Y no me vuelvas a decir así. Mejor me voy al salón. No, no vas a ir a ninguna parte. ¿Por qué vamos a jugar contigo? Las huérfanas siempre están sucias, ¿no? ¿Qué me van a hacer? ¡Lárgate de mi casa y de mi escuela! ¡Ay, hueles a mí! ¡Lárgate de la escuela! ¿Quién te hizo esto, Sol? Nadie. ¿Fuiste tú? ¿Por qué siempre me echan a mí la culpa de todo? ¿Fue Iris, Sol? No, no fue ella. Yo me caí en un charco con el lodo. Vente, mi amor, porque aquí siempre nos culpan de todo. Agüe. ¿Qué? Sí fue Iris y Fátima. Bueno. Sí, sí, sí. No puede ser, Dios mío. Pero no les vayas a decir porque así no me castigan. No, no les digo nada, mi amor. Ay, natura. Por Dios. Por Dios. ¡Eva! No te preocupes. ¿Cuál? ¿Cómo fue? Fui en mi libro de Maru Manu. ¿Vale? Muy bien. Resolviste todos los ejercicios sin equivocarte. Como si por arte de magia hubieras entendido. Muchas gracias, maestra. Ve a tu lugar en lo que escribo nuevos ejercicios en el pizarro. Gracias. Muy bien, como ya se acerca el examen, vamos a repasar lo que ya hemos visto. Eva, comienzo contigo. Pasa a resolver el ejercicio. ¿Y yo? Sí, pasa al pizarro. ¿Qué esperas, Eva? No hay nada que no hayamos visto en clase. Pasa. Lo sabía. Sabía que me estabas engañando. Maestra, yo... ¡Tú nada! Me quisiste ver la cara de estúpida cuando la única estúpida aquí eres tú. No me importa que te duela. A ver si aprendes a no querer pasarte de lista. Porque de lista no tienes nada. Vamos a verlos. Sí, sí, sí. Quiero verte en persona. Claro que me vas a ver en persona. Otra más para mi colección. Que empiece la emoción. Hola, preciosa. Hola. Ay, al fin nos conocemos. Mira, te traje esto. Ay, muchas gracias. Está lindísimo. Oye, estás muy chula, ¿eh? Te ves mucho mejor que en tus fotos. Ay, gracias, qué lindo. Tú te ves algo diferente que en tu foto de perfil. Mira, estas galletitas yo las hice con mis propias manos. Ay, seguramente te quedan riquísimas. Pues sí, pero bueno, si pruebas una, pues ya me puedes decir que también cocino. Pues sí, pero mejor para el postre, ¿no? No, no, no. A ver, te estoy diciendo que te comas una y ya para que me digas qué tal me quedó. ¿Todo bien, hija? ¿Papá? ¿Papá? Sí, 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 soy su papá. Mucho gusto. ¿Tú cómo te llamas? ¿Por qué traes a tu papá la cita? Ay, ¿qué tiene de malo? Si es una cita inocente, no tiene nada de malo que mi papá esté aquí. No me gustan las niñas ñoñas. Yo mejor me voy. Ay, 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 ¿por qué te alteras? Que le ibas a hacer algo a mi hija, ¿ok? ¡Quieto! Octavio Reséndiz, estás detenido por el delito de violación. Ustedes no tienen nada en contra mía. ¡Agárrenlo! ¡Suélteme! ¡Que me suelten! Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. ¡Tiénselo! ¡Qué guapa te ves! ¿Cómo le haces? O sea, son las 7 de la mañana y tú a esta planchada llegas. En cambio yo creo que sigo teniendo lagañas en los ojos. Pues ya ven, hoy me amanecí de buen humor y me quise arreglar. Ay, lo que pasa es que quiero impresionar a Ernesto, que, digo, se va a desmayar cuando te vea. Pues, hablando del rey de Roma... Hola, pequeña. ¡Ay, no me toques! Y no me vuelvas a decir así. ¿Qué onda? ¿Por qué le hiciste todo eso a Ernesto? Se quedó sacadísimo de onda. Ay, no, 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 por nada. Ya vamos al salón, ¿no? ¿Estás bien? No sé, te noto rara. Ay, sí, estoy súper bien. ¿Por qué? Ay, no, 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 es que, pues, no me gustó como me dijo Ernesto, pero, ay, ya, no pasa nada. No, vuelvo a pasar. Es más, hoy en la tarde en los ensayos le voy a decir que si quieren, va a un helado. Ah, ya decía yo que no le ibas a dejar ir. Ay, yo, yo no, sí, súper lindo. Pero ya, ya, vámonos al calor. Ay, yo, yo no, sí, súper lindo. No, 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 no. 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 ¿Qué dice la carta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Papá, los amo y de verdad espero que puedan perdonarme por este dolor que les causa. No, 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 no. No, 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 no te preocupes, prima. Yo te voy a dar un té que es buenísimo para bajar de peso. Ya verás que con eso Rodrigo se va a clavar mucho más contigo. Gracias. ¿Y ese té? ¿Te sientes mal? No, 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 no es para mí, es para Cristina. ¿Estás segura que este té? ¿Estás segura que este té me va a ayudar a bajar de peso? Sí, claro que sí. La belleza duele, pero es para que no pierdas a Rodrigo. Tienes razón. Sí, sí, sí. Venga, cala. No puedo. Sí, 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 sí lo puedo. Sí. Ay, me duele, me duele. Me duele. Oye, deja de quejarte que no me dejas dormir. Es que me duele mucho la panza, normal. No aguanto. Mamá, mamita, me duele. Ayúdame. ¿Qué pasa? Me duele mucho la panza, como que me arde. Me quema por adentro, me voy a morir. Mamita, me voy a morir. Ay, hoy cumplimos tres semanas de novios y ha sido padrísimo estar contigo. Yo pienso igual que tú, Lau. Por eso ya quisiera que me mandaras Tupac. No, no lo sé, Aldo. No, no tienes que pensarlo. Tupac me va a demostrar que de verdad me quieres. Y sí te quiero muchísimo, pero no sé, me da pena. No, no tienes por qué. Eres una chava muy bonita. Tienes mucho que mostrar. Y para que te animes, voy primero yo. ¿Qué tal? No, pues, sí, estás muy bien. Todo es tuyo, princesa. Ahora vas tú. No, 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 no. ¿Qué haces? No pares. No, 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 no. Aldo, no, no puedo. No está bien, perdóname. Entonces no me quieres. No, sí te quiero, pero... No, no es verdad. Solo estás jugando con mis sentimientos. No, Aldo, mira, entiéndeme. Aldo, Aldo, espera. Ya no me contesta. ¿Seguro apago su celular? No, 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 no.